ya estamos en yo que sé para hablar sobre identidad digital que es y para qué sirve también comentaremos las novedades del apple event en creadores digitales 100 graphics creo UXN un espacio para herramientas y juegos experimentales yo soy Brenda Márquez Hoyos comenzamos identidad digital tu paso por internet deja huella en el momento que decides dar de alta una cuenta de correo electrónico ya no hay vuelta atrás proporcionas tu nombre y otros datos personales además de que aceptas ciertas políticas de privacidad si esas condiciones que te plantearon pero jamás leíste la identidad digital es tu tarjeta de identificación en el ambiente electrónico ya que es única regularmente corresponde a tu nombre apellido fecha de nacimiento y puesto de trabajo cada elemento ayuda a establecer tu perfil digital y se convierte en un registro que facilita que otros te identifiquen en el mundo digital cómo funciona la identidad digital la identidad digital se divide en atributos digitales y actividades digitales un atributo es algo que te describe como tu ID de correo electrónico mientras que una actividad es una acción que realizas en línea como una transacción bancaria para qué sirve facilita tu acceso a servicios y personaliza la información que te presenta hace innecesario almacenar archivos físicos ya que se guardan virtualmente y evita que alguien acceda a ellos con una contraseña es por eso que alrededor de 161 países ya han establecido esta tecnología para generar identificaciones únicas para su población cuáles son las desventajas la privacidad es un foco de preocupación ya que las empresas de marketing publicidad y servicios en línea pueden tener acceso a tu identidad digital para promocionar los productos y servicios que te atraigan en el peor de los casos un ciberdelincuente puede robar tus datos para beneficiarse de ellos así que hay que tener precauciones cómo proteger tu identidad digital la primera línea de defensa ante un ciberataque es la contraseña siguen las instrucciones para que sea difícil de adivinar pero guárdala bien no se te vaya a olvidar lee bien tus correos antes de caer en el famoso pushing nadie te ofrece una recompensa sólo por existir así que esos correos ya deberías catalogar los como fraude revisa tu configuración constantemente ya que algunas aplicaciones pueden requerir permisos innecesarios puedes desinstalar o bloquear cualquier aplicación o sitio web que parezca sospechoso o que no presente transparencia en tus solicitudes no temas la identidad digital llegó para quedarse en algún punto todos la tendremos actualmente muchas tecnologías emergentes como el blockchain y las credenciales verificables contribuyen en gran medida a garantizar la privacidad y la seguridad de tus datos ya estamos en creadores digitales esta semana te presento a los artistas canadienses de bain luz livenga y rica de loom mejor conocidos como hondre travis actualmente son tendencia por crear un excel un ecosistema al que han catalogado como recreo informático personal para crear herramientas y juegos experimentales UXM es similar a compartir rooms de juegos para cualquier emulador de consola clásico para ejecutar los programas UXM en una computadora de escritorio necesitarás un emulador para tu sistema operativo el portal 100r.com te guiará con las instrucciones a seguir este emulador tiene herramientas y juegos como editor de fuentes calculadora gráfica juego de cartas herramientas herramienta de escritura herramienta de codificación en vivo entre muchas otras más 100 drabit es un pequeño colectivo de artistas explora las fallas planificadas de la tecnología moderna en el mundo hiperconectado también desarrolla versiones web sin conexión como suplentes temporales mientras investiga formas de crear un software más resistente así surge UXM para resolver nuestros problemas multiplataforma a la vez que es extremadamente ligero en el lanzamiento de la semana traemos el Apple event donde se dieron a conocer las nuevas versiones de sus dispositivos más famosos el iPhone SE 3 llega con su tecnología 5g este es su smartphone más accesible con características de las últimas versiones las fotos de alta calidad no faltarán aunque sorprende su ausencia de Face ID por otro lado la iPad Air 2022 cuenta con el chip M1 el mismo de la iPad Pro lo interesante es que podría ser el doble de rápido en comparación a una laptop de Windows la grata sorpresa fue la incursión de Mac Studio y Display Studio lo que marca el regreso de las poderosas computadoras de escritorio con un monitor de grandes capacidades hasta aquí la información tecnológica de hoy espero que te sirvan las recomendaciones un dato curioso o yo que sé no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo bye